Muchas gracias, gracias. El frío, como dice usted. El frío. ¿Todo? ¿Aca no vamos a despejarme? No lo veamos. Vale, pues ahí quedamos. Gracias. Aquí, como puedes ver, tenemos niñas, esta una que viene aquí, permite, digamos, el frío en un área donde tenemos tanta precedencia. Es una cierta proyección, ¿no? Estas que están aquí ya están en una fase de pasar a otros sectores. Entonces, aquellas que están ahí las están plantando las damas, la gente, todo aquí desde la tierra, en la tierra, en la tierra, para que lo descarguen. Está muy bien. Para descarguen. Vale. Este que está aquí, no vamos a descarguen.